¿Jude? ¡Volví! Te encontré. Entiendo que algunos de los comportamientos de Jude son alarmantes. Es un muñeco. Es muy violento. Pero insisto en que busquen un lugar donde se sienta seguro. Creo que sería bueno para él. Debe ser la casa principal. Ven, Jude. ¿Quién es este muchacho apuesto? Brahms. ¿Cómo lo sabes? Me cuenta toda clase de cosas. Sabía que tu hijo lo encontraría. Te amo, mami. Te amo. Algo malo le está pasando. No. 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 ¡Suscríbete al canal!